Hoy damos inicio a los módulos de capacitación en manejo forestal gracias al proyecto Mejoramiento del Ecosistema en localidades de la Comunidad Campesina La Victoria del Distrito Tallabamba de la provincia Pataz, Región La Libertad que viene ejecutando Asociación Pataz en convenio con Municipalidad Provincial de Pataz. Veamos la presentación. A continuación vamos a desarrollar la capacitación en manejo forestal. Vamos a desarrollar el módulo 1, Implementación de un Vivero Forestal. En primer lugar vamos a definir qué es un vivero forestal. Es un sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones, equipos, herramientas, insumos en el cual se aplican técnicas apropiadas para la producción de plantones forestales con tamaño y calidad apropiadas según la especie, para su plantación en un lugar definitivo. Bueno, eso es la definición de un vivero, ¿no? Que es un sitio donde yo aplico técnicas con el objetivo de producir plantones para la instalación en campo definitivo. Importancia de un vivero se evita depender de otros, entonces al tener yo un vivero voy a producir los plantones para la época que deseamos hacer la instalación en campo, ¿no? Entonces vamos a evitar esperar que otros viveros tengan las plantas para yo poder comprarlos. Los costos de producción son bajos, las plantas sufren menos daños al plantarlos cerca del lugar de producción, entonces acá vamos a evitar ocasionar daños a las plantas durante el traslado si es que el vivero del que voy a comprar las plantas está en un lugar lejano al lugar donde yo voy a hacer la instalación. Se produce las especies deseadas, entonces en este caso al tener yo un propio vivero voy a producir ya sea la especie de pino, por ejemplo, pino radiata, pinopátula o pino pseudostrobos, de acuerdo al lugar donde yo voy a hacer la instalación, ¿no? Entonces yo voy a producir lo que yo deseo. Se produce la cantidad deseada, es un negocio rentable si está bien planificado, entonces en este caso ya si es que la instalación del vivero es para la venta de plantones, entonces voy a tener buena rentabilidad con la venta de plantas. Y algo muy importante, que se contribuye a mejorar el ambiente con los programas de forestación. Bueno, esas son las importancias de tener un vivero, ¿no? O de instalar un vivero. Componentes de un vivero forestal. Tenemos dos componentes. Los fundamentales o los principales, como lo podemos llamar también, un vivero debe tener un terreno de buenas características, cercas para evitar el ingreso de animales, personas ajenas que pueden ocasionar daño a las plantas, fuente segura de agua, semilla de especia a producir, buenos viveristas. Las plantas, acá debo tener técnicos que conozcan muy bien el manejo o la producción de plantones, ¿no? Herramientas, recursos económicos y clientes. Bueno, si es que el vivero es destinado para la venta de plantas, entonces los clientes es un componente principal que debemos tener, ¿no? Es un componente fundamental que debemos tener para nosotros producir los plantones. Y tenemos los complementarios. Como ahí debemos tener un vivero, una cortina rompevientos, para evitar que el viento fuerte ocasione daños en las plantas, los caminos para el traslado con materiales, equipos permanentes de riego y germinadores. Tipos de viveros forestales. También tenemos dos tipos, los permanentes y los temporales. Los permanentes, sus instalaciones se realizan con materiales duraderos. Generalmente sus cercas ya pueden ser con cemento, que también tienen unas ciertas infraestructuras que lo caracterizan, como son ya oficinas, almacenes, tanques elevados de agua, ¿no? Sistemas de riego, ya puede ser acá un sistema de riego por goteo, bombas de agua, instalaciones que garantizan su uso para muchas campañas de producción de plantones. Generalmente estos viveros son construidos por institutos de investigación, en programas de desarrollo a mediano y a largo plazo, o por empresas dedicadas a la venta de plantones. Entonces, acá estos viveros ya son instalados con el objetivo de que su vida útil sea por muchos años, ¿no? Bueno, ya que su producción va a ser por varias campañas. Y tenemos los viveros temporales, que son construidos por familias, con materiales rústicos de las zonas que pueden ser en madera redonda, ramas de plantas para producir el tinglado de platabandas, ¿no? O sea, dar sombra a las camas de almacen, a las camas de repique. Entonces, acá la producción de los plantones ya va a ser por una o dos campañas. Entonces, la instalación va a ser con materiales de la zona, ¿no? No va a haber mucha inversión acá en la instalación del vivero. Bueno, ahora vamos a ver los factores a tener en cuenta para la instalación del vivero. Uno de los factores principales son los factores ambientales. Tanto la temperatura como la humedad y demás factores ambientales deben ser similares del vivero con los de la zona de plantación final, ¿no? O sea, no es recomendable instalar el vivero en una zona con mayor temperatura, producir allí las plantas en el vivero y luego llevar a una zona de plantación final donde la temperatura es más baja. Entonces, va a haber cambios bruscos de temperatura y las plantas van a sufrir daños. Entonces, hay que tener en cuenta que las condiciones ambientales sean muy similares del vivero con las zonas de plantación. Evitar lugares expuestos a fuertes vientos, ya que pueden ocasionar el estrés de plantas y la ruptura también de las mismas, ¿no? Y también evitar lugares con la frecuencia de caída de hadas, o sea, el descenso de la temperatura que pueden ocasionar la muerte de las plántulas. El segundo factor, un factor muy importante, es la disponibilidad de agua, que debe ser permanente, ya que los riegos en vivero se realizan durante todo el proceso de producción de plantones. Debe estar cerca al vivero, la fuente de agua, para evitar incrementar los costos en el traslado. Debe ser de calidad, o sea, debemos evitar aguas contaminadas, ya sea por la presencia de patógenos que pueden contener, o residuos de productos químicos de uso agropecuario. Entonces, si es que el agua no es de calidad, o está contaminada, entonces van a sufrir daños los plantones, ¿no? Hasta pueden ocasionarles la muerte. El otro factor a tener en cuenta es la topografía del terreno. ¿Cómo debe ser la topografía del terreno? Una topografía recomendable, ¿no? Plana o ligeramente inclinada, con pendiente no más de un 3%, con la finalidad de lograr el descurrimiento de las aguas de lluvia y evitar la formación de charcos durante las lluvias. Entonces, en la foto de la izquierda, tenemos un terreno con una topografía plana, entonces que va a facilitar acá el nivelado de las platabandas. Y en la fotografía de la derecha, tenemos un terreno para instalar un vivero con una topografía inclinada. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener acá? Que vamos a tener dificultades e incomodidad para realizar las actividades, ya sea el traslado de materiales como turba, arena, que forman parte del sustrato. Y muchos materiales más, ¿no? Como también puede ser los plásticos, las mallas rachel, todos los insumos que necesito para la producción. Y además va a incrementar los costos del nivelado de platabandas. Bueno, el otro factor a tener en cuenta va a ser el suelo. Un suelo recomendable para un vivero es de textura franco-arenosa. Cuando un suelo es de textura franco-arenosa, cuando tiene arena mayor del 45%, limo menor del 50%, y arcilla menor del 20%, ¿no? Entonces, eso es un suelo de textura franco-arenosa. Entonces, estos suelos es muy complicado de encontrar. Para ellos, siempre en los viveros, se aplica lo que es la turba y la arena para un poco llegar a esta textura que es la recomendable, ¿no? La franco-arenosa. Entonces, también se debe tener en cuenta el abastecimiento de turba y arena. Por eso, el vivero debe estar ubicado teniendo en cuenta que se va a hacer el traslado de turba y arena. Descartar los suelos arcillosos, ya que retienen agua, que pueden causar la asfixia de las raíces y dificultan el desarrollo del sistema radicular. Como ahí vemos en la imagen, esos suelos con grietas, ¿no? Son los suelos arcillosos. También debemos descartar los suelos pedregosos, que dificultan la poda de las raíces. Bueno, acá tenemos las ventajas de los suelos livianos y de un buen drenaje. Son fáciles de trabajar, se drenan rápido, permitiendo reiniciar los trabajos enseguida después de las lluvias. No, a veces hay fuertes lluvias, que en un suelo pesado, en un suelo arcilloso, entonces la retención va a ser con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, en un suelo liviano, va a ser la filtración más rápida. No forman costra superficial, lo cual facilita la emergencia de las plántulas. Permiten un mejor desarrollo del sistema radicular. Y las plantas se extraen fácilmente y con menores daños para las raíces. Bueno, esas son las ventajas de los suelos livianos. El otro factor a tener en cuenta para la instalación de un vivero, es el ingreso de luz solar. El ingreso de luz solar debe ser tanto en la mañana como en la tarde, ¿no? Evitar las sombras, evitar la sombra que me ocasiona, ya sea un árbol, ya sea una casa, o algún objeto, el ingreso de luz en la mañana o en la tarde, ¿no? Entonces, al tener sombras, las plántulas van a recibir menor la radiación solar y por ende, van a ser menor la fotosíntesis y disminuir su desarrollo, ¿no? Y su crecimiento. El otro factor a tener en cuenta es el área, ¿no? O sea, ¿qué área debe ser mi vivero? Bueno, eso depende de dos factores muy importantes. El número de plantas a producir y el sistema de producción. Si yo voy a hacer la producción en un sistema en bolsa, entonces por plata banda voy a tener más o menos 300 plantas por metro cuadrado, ¿no? Esto influye mucho el tamaño de bolsa, en comparación con un sistema de producción a raíz desnuda que voy a tener solo 84 plantas por metro cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta estos dos factores, el número de plantas y el sistema de producción, voy a poder calcular el área del vivero a instalar. El otro factor a tener en cuenta son las vías de acceso. Los caminos deben ser transitables para vehículos todo el año. ¿Por qué? Porque voy a hacer el ingreso con materiales al inicio de la campaña y al final de la campaña voy a trasladar lo que son las plantas, ¿no? Entonces, debe haber una vía de acceso permanente y de calidad, ¿no? Entonces, no puedo tener solo acceso por un tiempo. ¿Por qué? Porque voy a estar en constante movimiento durante toda la campaña de producción. El otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad de mano de obra. Yo no puedo instalar un vivero en donde la mano de obra sea escasa. ¿Por qué? Porque necesito mucho mano de obra para el desarrollo de las actividades. O sea, ¿qué actividades voy a desarrollar? El preparado del sustrato, preparado de platabandas, el repique, riegos, deshiervos, poda de raíces, extracción de plantas, ¿no? Entonces, es bastante la mano de obra que voy a necesitar. Y si es que no hay en el lugar del vivero que yo instalo, va a incrementar los costos. ¿Por qué? Porque tengo que llevar mano de obra de otros lugares. Entonces, su salario del personal va a ser mayor. En vivero Guarimarca, para la producción de 300.000 plantones, tenemos un aproximado de 1.800 jornales por campaña o por año, ¿no? Porque se produce en un año una campaña. El otro factor a tener en cuenta es el capital económico. El costo de producción de una planta, estimado, es más o menos 0.4 soles o 40 céntimos, ¿no? Entonces, con ese costo de producción unitario, voy a calcular lo que voy a necesitar de dinero para producir la cantidad de plantas que yo tengo como objetivo producir en la campaña. Bueno, esos fueron los factores que debemos tener en cuenta para la instalación de un vivero. Y luego veremos las herramientas y materiales básicas que debo tener en un vivero forestal, ¿no? Debo tener lo que es palana a cuchara, las palanas derechas que son utilizadas para la poda de raíces, los zapapicos para el removido de sustrato en platabandas, los rastrillos para el nivelado, las carretillas para el transporte de sustrato o de algunos materiales. Tenemos los martillos, combas, las arandas para realizar el tamizado de la turba y del sustrato que voy a aplicar, huinchas, las mangueras, regaderas. Mochila de fumigar, siempre debo tener una mochila de fumigar ya que voy a hacer aplicaciones para controlar algunas enfermedades fungosas, bacterianas que se presenten o algunos insectos que pueden ocasionar daños en las plántulas, ¿no? Y también para hacer la aplicación de foliares, de algunos fertilizantes foliares. Tenemos baldes, balanzas, cuchillos, tijeras de podar, alambre de púa, alambre de amarre, arcos o fierro de un cuarto para realizar los arcos que son utilizados en el tinglado, los clavos, grapas, cordelos, el plástico transparente que lo voy a utilizar, voy a poner sobre las platabandas para incrementar la temperatura y generar un microclima en la platabanda para el desarrollo de las plantas, ¿no? Las bolsas, cuando el sistema de producción es en bolsa, la maña racha, los guantes, limas para afilar ya sean las palandas o otras herramientas, ¿no? Estacas, el marcador y el replicador. Bueno, esas fueron las herramientas y materiales que debo tener en el vivero. A continuación vamos a ver ya el acondicionamiento del vivero. Entonces, debo tener en cuenta los factores que debo tener y luego vamos a ver ya el acondicionamiento, ¿no? Bueno, una vez que cuento con los factores, ¿cómo debo iniciar con la instalación del vivero? Primero debo hacer lo que es el cercado. El cercado se realiza alrededor de todo el perímetro para evitar el ingreso de animales o personas ajenas que me pueden causar daño, ¿no? En este caso tenemos un cerco de concreto, un cerco de malla metálica que son utilizados mucho en viveros permanentes. Y en viveros temporales se utilizan postes de madera y se acerca con alambres de púa y como cortina rompeviento se pone malla de racha, ¿no? Para evitar el ingreso fuerte de los vientos. O también podemos utilizar la madera. Bueno, es el primer paso que yo debo realizar, el cercado. Bueno, luego debo realizar la instalación de área de germinadores, almacén para guardar las herramientas, la caseta de vigilancia, esto ya es, se instala en un vivero permanente y los servicios higiénicos, ¿no? Que esto se instala ya sea en un vivero permanente o un vivero temporal. Bueno, luego debo hacer el diseño de platabandas y caminos. Primero debo ubicar la entrada principal, ¿no? Donde debe estar ubicada la entrada principal debe coincidir con las vías de acceso. Luego debo ubicar las platabandas o hacer el diseño de las platabandas. La orientación recomendable es de este a oeste para recibir mayor tiempo de luz solar. El ancho de la platabandas es recomendable un metro veinte y el largo es variable. ¿Y por qué un ancho de un metro veinte? Para realizar las labores de manejo en la producción de plantones, ¿no? Ya que al ser más ancho, entonces, la parte central de la platabanda no voy a poder alcanzar a realizar las labores culturales. Debe tener una pendiente de hasta un 3%. Y tenemos ya los caminos, ¿no? La ubicación de los caminos. Los caminos deben coincidir con la entrada. Tenemos dos tipos de caminos. Los principales, por donde pueden transitar los vehículos. Personal con material, con carretilla, ¿no? En este caso, los caminos principales, lo recomendable es que sean de dos metros a cuatro metros de ancho. Y tenemos los caminos secundarios, que están ubicados entre las platabandas, que tienen un ancho de 0.6 metros, por el cual van a transitar el personal para realizar las labores culturales dentro de la platabanda, ¿no? La instalación de la fuente de riego. Entonces, en terrenos con pendiente, debo instalar el tanque de almacenamiento de agua en la parte más alta, ¿no? Para que el agua baje con mayor presión y facilite realizar el riego. En terrenos planos, debo elevar el tanque, más o menos de dos metros y medio a tres metros de altura. e instalar el tanque de almacenamiento de agua para que haya presión en el agua de riego, ¿no? Para regar con facilidad. También debo tener en cuenta el material de las redes de conducción. Si voy a utilizar tuberías, esto ya es para un vivero permanente, donde se puede instalar, ya sea un riego por goteo. Entonces, puedo utilizar tuberías o mangueras para el traslado de agua, ¿no? Las mangueras generalmente se utilizan en viveros temporales. Luego debo hacer la elección del tipo de producción. Esto es muy importante para la preparación de platabandas. Si el vivero que voy a instalar va a producir las plantas en bolsa o a raíz desnuda. Si es que voy a producir en bolsa, tengo que sacar la tierra de la platabanda más o menos 10 centímetros de profundidad, ¿no? Bueno, esa tierra, si es de calidad, lo puedo utilizar para el llenado de bolsas o si no, lo tengo que sacar de ese lugar a un lugar cercano, ¿no? Y en el sistema de producción a raíz desnuda, lo que voy a hacer es la nivelación de la platabanda, ¿no? Bueno, eso fueron las actividades que debo realizar ya para la instalación del vivero. Y acá tenemos todas las partes del vivero forestal. Tenemos la parte 1, que es el cerco perimétrico. El 2, la cortina rompeviento, ¿no? En este caso tenemos un cerco vivo, plantas, pero también se lo puede instalar malas rachas, ¿no? Para evitar que él ingrese los vientos fuertes. En el número 3 tenemos la vía de acceso o la entrada principal. En el 4 tenemos los caminos secundarios, caminos que están ubicados entre las platabandas, que son de 0.6 metros de ancho. En el número 5, las platabandas ya de repique. En el 6, las camas almacigueras. El número 7, tanque de agua, lo que siempre debemos tener en el vivero, un tanque de agua. 8, oficina. Bueno, en este caso es para un vivero permanente. El 9, que es el almacén para guardar las herramientas. El 10, los servicios higiénicos. Y 11, los caminos principales, ¿no? Bueno, agradecer por su atención. Nos veremos en el próximo módulo. Desde acá enviar un saludo para nuestros amigos ronderos de la comunidad campesina La Victoria, que vienen cumpliendo un importante trabajo para evitar el contagio con el coronavirus, COVID-19. Adiós. Adiós.